hola buenos días a todos como siempre estoy en mi caminata de verano digo de verano porque la mañana de verano puedo caminar tengo más tiempo porque no trabajo en la medicina pública por la mañana voy a echar unas cuantas horitas caminando bueno hoy quiero reflexionar sobre la felicidad es que llevo caminando una hora y digo está dándole vuelta al tema de la felicidad a ver primero la felicidad que no es que no es felicidad la felicidad no es una meta la felicidad es el camino porque el camino porque mientras caminamos pero hacia nuestras metas desarrollando nuevas estrategias deseando cosas nuevas para nuestra familia mejor trabajo una mejor vida para nosotros nuestra salud durante ese camino siempre siempre tenemos que ser feliz porque un mundo dice poco por ser feliz con los problemas fácil porque la felicidad de un sentimiento no es una cosa es materia es lo que yo siento en mi interior es feliz quien es feliz a pesar de las circunstancias y es sabido por mucha gente y hay muchas historias que son muy bonitas porque nadie pone en práctica de personas que situaciones súper 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 desagradables malas ciego mudo sin brazos sin piernas esas personas se realizan y son felices porque porque ven lo bueno de la vida dejando de malo lo malo en el caso de ello lo malo es muchísimo más que lo que tenemos nosotros cuando somos infelices cuando por el camino actuamos mal por ejemplo mientras caminaba había gente gorda uno fumando bebiendo a mí sinceramente la bebida ni el alcohol ni fumar ni me generan placer ni felicidad me parece una desgracia y a corto plazo y mediano y a largo plazo peor es una causa de tremenda infelicidad cáncer epoch obesidad dolor de espalda lumbalgia asiática dolores todo que me genera felicidad hacer deporte caminar porque hacer un hábito de eso porque porque me siento siento que estoy haciendo algo bueno por mi cuerpo siento que me relajo siento que liberó el estrés me ayuda a pensar me ayuda a sacar conclusiones y a mejorar y afilar me a mí mismo y a mis metas no sé para mí la felicidad en este momento es caminar andar y dentro de la caminata valorar lo que puedo sacar de bueno de ese momento de caminata de veces de lo que hay luego otro momento de felicidad muy importante para mí es cuando estoy con mis niños cuando veo a mis niños están sanos que están fuertes creo que no tiene ninguna enfermedad ninguna deformidad y luego pienso en la gente que yo veo en los hospitales con sus niños enfermos con tumores cerebrales gente con niños con hidrocefalia toda una familia rodeando a ese niño que tendrá dos o tres añitos enfermo y dios que infelicidad cuando veo eso pienso en la gente que no tiene brazos piernas esa gente que sin su brazo sin pierna o con enfermedad de grave son felices a pesar de todo y lucha incluso por causa que mucha gente no lucharía con toda la salud que tiene en el mundo digo y pienso que es inmoral es inmoral estar triste no es totalmente inmoral una persona que tiene sus cuatro brazos miembros pero una persona inteligente no tiene que ser un genio una persona normal o cualquier otra una persona con hijos sanos niños sanos debe ser feliz siempre y les garantizo que las personas que hacen bien las cosas poco a poco disfrutando de su trabajo que es muy para mí el trabajo fundamental porque hablo mucho del trabajo porque en realidad si pensamos que trabajamos ocho horas al día casi casi si no fuera por los fines de semana tenemos un tercio de nuestra vida adulta trabajando si somos infelices un tercio de nuestra vida esa vida es una vida de miseria que luego se extrapola a tu vida personal al resto de tu vida buscando la felicidad en malos hábitos en la bebida el alcoholismo en las fiestas cosas que realmente no te traen felicidad sino también un momento de falsa felicidad un momento de olvidar lo que es la vida real la vida real es tu día a día lo que vives con tu familia en tu trabajo y esas son las cosas que hay que solucionar todos los días para ser feliz en realidad y estar a gusto con uno mismo bueno les dejo esa pequeña reflexión de la felicidad yo sigo caminando siempre camino desde la canihuela hasta el final de torremolinos en mi rutina hay días que se me da por caminar hasta el final luego vuelvo corriendo ocho kilómetros pero en general camino más que correr ahora porque quiero proteger mis articulaciones un besito a todos y le animo a todas aquellas personas que tienen obesidad que tienen dolores lumbares que tienen un problema de espaldas que hagan deporte que desarrollen su core el core es la zona del abdomen que tenemos y la zona de la espalda y los oblicuos por tan lesca su columna vertebral y van a haber los cambios que yo seguro se lo garantizo no porque soy médico sino porque lo viví en mi propia sangre y se ahorrarían incluso una consulta de neurocirugía automatología por la cara o sea que es fundamental hagan deporte todos los días sean felices recuerden la felicidad no es una meta la felicidad está en el camino mientras caminamos y desarrollamos nuestra meta todos los días tenemos y estamos obligados a ser felices estamos obligados adiós